La Universidad de Córdoba debe evaluar anualmente el desempeño laboral de todos sus servidores públicos. Esta evaluación del desempeño busca valorar, verificar y calificar las realizaciones de una persona en el marco de sus funciones, responsabilidades y metas institucionales. En la Universidad de Córdoba la evaluación debe realizarse del 15 al 30 de enero. En esta fecha se hace la fijación de compromisos laborales y del 1 al 15 de julio de 2007 se realizará la primera evaluación parcial. Del 1 al 15 de noviembre la segunda evaluación parcial y se entrega una calificación definitiva del 15 al 30 de noviembre. Toda evaluación debe hacerse el seguimiento y debe tener un plan de mejora en cada una de sus fases cuando se produce la calificación. Veamos cuáles son las fases del proceso de evaluación. Tenemos una fase preparatoria. En esta fase preparatoria lo que se busca es identificar cuáles son los formatos que vamos a utilizar para la evaluación. Nosotros tenemos varios tipos de formatos dependiendo de la vinculación del funcionario. Para el caso de los empleados de carrera administrativa y empleados de libre nombramiento y remoción utilizaremos el sistema tipo establecido por la Comisión Nacional del Servicio Civil. Para los empleados temporales y los empleados provisionales el formato que utilizaremos es establecido en la universidad mediante resolución rectoral. Cada jefe debe evaluar a sus colaboradores en el desempeño laboral, concerta objetivos con ellos. Esa concertación es la redacción de los objetivos que más adelante lo vamos a ver en el instructivo. Luego viene el seguimiento a esos objetivos que se realiza y se hace la primera evaluación. Vamos a ver cómo se diligencia el instructivo. Lo primero que debemos hacer es ingresar a la página de la Universidad de Córdoba www.universidaddecordoba.edu.com. Nos vamos al link institucional dependencias y talento humano. Entramos al link de talento humano. Ya dentro del link de talento humano nos vamos a generalidades y allí vamos a encontrar los tres tipos de formato. Formato de evaluación del desempeño. Dice de ejemplo formato provisional y formato temporal. Este es el formato de evaluación de desempeño para los empleados provisionales. Es un formato que acá en la universidad ya se viene diligenciando. Tenemos la identificación general, el tipo de evaluación y acá se identifican los compromisos comportamentales, las metas de la dependencia, los compromisos laborales pactados, en términos de qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer, las evidencias que van a soportar ese compromiso y aquí el porcentaje de cumplimiento. Tenemos, como ya lo habíamos dicho, una evaluación del primer semestre, una evaluación del segundo semestre y acá la calificación definitiva. también tienen un portafolio de evidencias donde vamos a decir cuáles son las evidencias que soportan cada uno de esos objetivos que se trazaron. Los objetivos comportamentales de acuerdo a las competencias, ya sean comunes o comportamentales, se marca una X. Dependiendo del tipo de evidencia que es, se identifica la competencia, se identifican las conductas asociadas. Estas conductas se pueden descargar de internet, se pueden consultar, se buscan competencias comportamentales, Comisión Nacional del Servicio Civil o Función Pública y allí van a salir las competencias para poderlas relacionar, ya que en esta no se despliegan como en el anterior formato. Se califican las fortalezas del primer y del segundo semestre. Y finalmente, pues, está el consolidado de los resultados donde se va, se da una definitiva de la evaluación del primer semestre, de la evaluación del segundo semestre. La sumatoria de esas dos evaluaciones se va a digitar, digitar aquí donde dice calificación definitiva de compromisos laborales. A esa sumatoria se le va a sacar el 80%, aquí en la fórmula ya aparece con su 80%, la sumatoria de evaluación del primer semestre, segundo semestre por el 80% y sale la primera calificación que es sobre un 80%, la calificación de los compromisos comportamentales, que es sobre un 10% ya se ha realizado aquí en la universidad y la evaluación de gestión por área. Aquí sale ya la calificación definitiva. En este caso, de esta manera se hace la evaluación de los provisionales. Y finalmente, pues, tendríamos el formato o la evaluación de los temporales, que es una evaluación mucho más sencilla. Se hace la concertación, luego de la identificación, se hace la concertación de los compromisos laborales, se le da un peso y una vez termine el contrato, se evalúa el logro de esos objetivos. Se da una calificación en este primer formato, luego hay un segundo formato donde se evalúa la conducta de productividad y conducta laboral. Aquí se encuentran los rangos en los que se puede evaluar, muy por debajo, por debajo, adecuado y por encima, y aquí se da la puntuación. Esta puntuación del formato 1 y del formato 2 se consolida en este tercer formato y se da una calificación definitiva. De esta manera, se hacen las evaluaciones del desempeño. La calificación sobresaliente es aquella que tiene una puntuación mayor o igual que 95. La evaluación destacada va entre 80 y menor que 95. La evaluación satisfactoria va entre 65 y 80% y la no satisfactoria, o sea, es aquella evaluación que se pierde, es inferior o menor o igual que el 65%. Todos los evaluados deben solicitar a su jefe la concertación de los objetivos dentro de los cinco días hábiles siguientes al vencimiento del plazo. Deben solicitar cinco días hábiles siguientes y si el evaluador no hace la evaluación, ésta se entenderá satisfactoria con un 66%. Si el evaluador o el evaluado incumple, esto es objeto de sanciones disciplinarias según lo tiene establecido la misma ley. Así que la evaluación del desempeño es de carácter obligatorio y de responsabilidad compartida entre evaluado y evaluador. Frente a la evaluación del desempeño proceden los recursos de reposición y en subsidio el de apelación.